muy bien empezamos la charla con la grabación recordar como repaso mientras van pasando los minutos que la logística es el corazón ¿No? Y la logística se acuerdan tiene varios procesos habíamos dicho que el primer proceso era selección ¿Qué necesito? Un electrocardiógrafo para tomar electrocardiogramas a los pacientes de la consulta de cardiología ¿Qué necesito? Un electro eso es el proceso de selección pero luego del proceso de selección viene el proceso de programación ¿Cuánto debemos comprar? Selección dijo el área usuaria cómpreme dos electros pero programación de acuerdo al plan operativo de acuerdo al presupuesto programa la compra solamente de un electro porque el presupuesto solamente le alcanza la plata para un electro ¿Cuánto debemos comprar? Un electrocardiógrafo eso hizo programación y luego adquisiciones un comité especial decide la compra de un electrocardiógrafo que por sus características por su precio se lo compra a una compañía de de Estados Unidos americana por ejemplo su precio era más barato que japonés o que alemana ¿Quién hizo eso? adquisición entonces hay un proceso de selección luego programación viene adquisiciones y luego se guarda el electro ¿En dónde? En un almacén ese proceso de almacenamiento la pregunta si adquisiciones la pregunta era ¿A quién le compramos? La pregunta en almacenamiento es ¿Cómo vamos a almacenar los comprados? Y luego le dije que hay tres procesos más más últimamente en la logística moderna que es la distribución ¿No cierto? La distribución ¿Qué y cuánto le damos a quién? Es decir hace el seguimiento el destino de de la orden de compra ¿No? ¿Qué y cuánto le damos a quién? Eso es distribución pero dispensación es esto lo que usted pidió dispensación le va a decir al área usuaria este es el electro estas eran las características que usted pidió él le va a decir sí o no dispensación y finalmente el uso racional pregunta ¿Ha utilizado de manera correcta lo que le hemos comprado? ¿Lo está utilizando de manera eficiente? Ese es el uso racional y habíamos dicho que en logística hay muchos problemas creo que hay más de diez problemas ¿No cierto? Insatisfacción de los trabajadores y de los pacientes cliente interno y externo a veces faltan materiales insumos insuficientes porque falta presupuesto sistema burocrático engorroso muchos procesos lentos la norma exagerada nos gusta comprar pocas cosas ¿Ah? Ya le he dicho que hay que comprar en cantidad hay que juntar lo que vamos a comprar y se llama licitación o después veremos ahora o concurso público pero a veces compramos de a poquito y eso está mal se llama fraccionamiento que está prohibido además compramos lo que siempre hacemos por tradición compras históricas y a veces nos falta insumo lo que damos corto o presupuesto insuficiente es decir hay una serie de problemas en el sistema logístico pero habíamos terminado la clase del martes la nueva la nueva ley de contrataciones del estado y le dije que la nueva ley de contrataciones hay varios principios como se llama el principio de libre acceso que todos pueden participar se llama libertad de concurrencia y si todo debemos tratarlo con las mismas oportunidades para vender sus bienes o servicios se llama igualdad de trato de información clara y coherente lógica se llama principio de transparencia hay que comunicar en el si hace que es lo que van a comprar los hospitales o las empresas no cierto se llama publicidad hay competencia eficiencia y eficacia vigencia tecnológica sostenibilidad ambiental y equidad es decir hay una serie de principios si yo le pregunto dónde se aplica la logística que es qué entidades públicas están o tienen la obligación de de tener en cuenta la ley de contrataciones tener en cuenta el proceso logístico respuesta sería todo el sector público todos los ministerios los poderes del estado el legislativo el congreso el poder judicial los organismos constitucionalmente autónomos por ejemplo la contraloría la suna el impe el por ejemplo el jurado nacional de elecciones todos ellos el tribunal constitucional todos ellos son sector público los gobiernos regionales los municipios las universidades públicas san marco vía real la beneficencia la seguridad social también las fuerzas armadas a todo el sector público todos ellos tienen que comprar de acuerdo a la ley de contrataciones y si ustedes quieren quieren tener un ingreso son proveedores quieren vender al estado tiene que registrarse en el registro nacional de proveedores y finalmente habíamos dicho que el proceso de contrataciones tiene tres fases la primera es la fase de planificación actos preparatorios la segunda es el proceso de contratación los procedimientos de selección que ustedes están viendo en el ppt y finalizamos con el contrato y su ejecución primero acto preparatorio planificación segundo los procesos de contratación o selección y tercero el contrato y digamos su ejecución la primera fase planificación y actos preparatorios todos tenemos que tener un plan anual de contrataciones el PAC porque yo compro de acuerdo a mi PAC a mi PAC plan anual de contrataciones el valor estimado es el valor de un precio de los bienes y servicios pero cuando yo quiero hablar precio de obras ya se llama valor referencial no es cierto y los sistemas de contratación lo que usamos es a suma alzada o a precios unitarios a suma alzada no interviene el precio yo hago un contrato y pasan los meses y subió las cosas hay inflación pero igual se repete el precio ese suma alzada y a precios unitarios yo hago un contrato pero si hay inflación subieron los precios tengo que pagar con el precio actual a precios unitarios no es cierto y luego deben tener un expediente de contratación el logístico un expediente de contratación empieza por voy a comprar un electrocardiólogo empieza con el requerimiento del cardiólogo de la usuaria no uno hace un estudio de mercado cuánto está el precio el valor estimado no es cierto después su certificación de crédito que hay presupuesto yo no puedo hacer un proceso logístico si presupuesto no me dado previamente el dinero eso se llama certificación de crédito presupuestal no cierto y luego la segunda fase es lo método de contratación o procedimiento de selección que es lo que están viendo ahorita en el ppt entonces ahora vemos ya empezando la clase previo repaso lo método de contratación y procedimiento de selección ustedes pueden no cierto un método de contratación es licitación o concurso público cuál es la diferencia si yo voy a comprar bienes es una licitación un electrocardiógrafo un tomógrafo va a comprar reactivos para laboratorio va a comprar computadoras es decir todos los que son bienes pero si yo voy a contratar un concurso público que es un servicio servicio de de por ejemplo de de los menúes servicio de seguridad servicio de limpieza servicio de hacer cincuenta uniformes para los médicos servicio de concurso público bienes se llama licitación segundo adjudicación simplificada tercero seleccionar consultores individuales cuarto comparación de precios subasta inversa electrónica y sexta contratación directa entonces vamos a ver digamos en qué consiste cada uno de los seis procesos de selección o procedimiento de contratación y terminamos con la tercera fase llamado ejecución contractual entonces primero vamos a ver la licitación y el concurso público repito la licitación pública es para bienes si yo quiero contratar comprar bienes o obras es una licitación voy a hacer tres millones me vale construir varios consultorios obra licitación voy a comprar bienes computadoras reactivos comprar digamos equipos de rayos X son bienes licitación pública bienes y obra licitación pública y el concurso público es para contratos servicios voy a contratar el servicio de seguridad para el hospital loaiza el servicio de limpieza para el hospital dos de mayo un servicio por ejemplo de 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 confeccionar digamos este la ropa el uniforme para la sustentriz azul turquesa para enfermeras esos son servicios concurso público es servicio licitación son bienes y entonces vamos a ver cuando licitación y cuando es concurso público se llama licitación pública o concurso público público porque va a ser pues en un auditorio y tiene que estar la contraloría invitado no es obligatorio pero es bueno que esté ahí y de tiene que estar sí o sí el notario público no que da fe de la licitación o concurso público un notario se le paga un notario y tiene que ir al auditorio en un distrito donde no en un lugar donde no hay notario público debe estar el juez de paz es público pues no es en no es en oficina de logístico es un sitio ya público como un auditorio una oficina especial el segundo se llama adjudicación simplificada recuerden que habíamos dicho que hay repasamos licitación o concurso público adjudicación selección de consultores comparación de precios subasta inversa y contratación directa hemos hablado licitación concurso ahora veremos qué cosa es la adjudicación simplificada la adjudicación simplificada se utiliza para contratar bienes y servicios mientras que lo bienes es licitación bienes y obras y los servicios es concurso público si yo voy a contratar bienes y o servicios eso se llama adjudicación simplificada cuál es la diferencia por el monto que después veremos el monto ya entonces se diferencia la licitación pública y concurso público en los plazos y los importes de contratación que después veremos cuánto es el importe y los plazos ahorita solamente que mientras que el concurso licitación se diferencia en bienes y servicios adjudicación por el monto es un método tanto para bienes como para servicios para ambos se llama adjudicación simplificada consultores individuales consultores individuales es el tercer método primero licitación o concurso público segunda adjudicación simplificada tercero selección de consultores individuales si yo quiero contratar quiero que me hagan un proyecto de construcción de un hospital contrato un consultor individual si yo quiero una persona un profesional experto en salud pública que quiero que me haga alguna política para mejorar mi gestión con contrato un consultor individual es una persona natural pero que es un a uno no en lo que se refiere a capacidad también tiene su precio no es cierto entonces voy a hacer un valor estimado referencial no selección de consultor individual cuando es comparación de precios si yo tengo bienes y servicios que hay en el mercado distinto a una consultoría que no sean fabricado y que es fácil de obtener rápidamente hago una comparación de precios por ejemplo yo voy a comprar por un monto que después veremos más adelante televisores los televisores son bienes que hay en el mercado lo compro en saga lo compro en iraoca bueno en cuántas tiendas pues no entonces si hay bienes o servicios que hay en el mercado rápidamente uno lo puede adquirir fácil de obtener no voy a hacer licitación o curso público a una comparación de precios rápidamente lo compro por eso depende del monto que después veremos en un cuadrito la subasta inversa electrónica este es algo moderno si yo quiero contratar bienes o servicios como la adjudicación simplificada con una ficha técnica a una subasta inversa electrónica y lo hago en una semana ya no en un mes y medio por ejemplo bienes o servicios que cuentan ficha técnica no y son comunes voy a comprar por ejemplo cuadernos quiero comprar un millar de cuadernos rayados o cuadernos cuadriculados que interesa que sea minerva pelican castel son iguales van a ser cuadernos rayados o cuadernos cuadriculados de cien hojas doscientas hojas a una subasta inversa electrónica después veremos y uno a través del martillo quien da más para un millar tres mil cuatro mil cuatro mil quinientos y en una en unos días si hace esto es rápido y cuando es finalmente la contratación contratación directa miren contratación directa la contratación directa es una contratación donde ahí ya no hago mucho la ley de contrataciones contratos rápidos se llama contratación directa es una exoneración antes le llamamos exoneración cuando una contratación directa cuando por ejemplo contra un se contrata con otra institución cuyos costos son los más baratos pues cuando hay una emergencia por ejemplo mal hubo un tsunami hubo en una región un sismo fuerte un terremoto que voy a hacer el proceso logística para para comprar digamos fármacos para comprar bienes servicios comenzar a reconstruir ese distrito esa provincia yo a través de una emergencia con resolución no de la resolución suprema de la presidente de la república directamente contrata a los proveedores se llama contratación directa a dedo como quien dice no pero no es cualquier momento sino cuando es una emergencia o un desabastecimiento resulta que el municipio un municipio de un distrito de lima no tiene para comprar este digamos no va a haber vaso de leche para los niños para la gestante el municipio entregan a la al digamos al club de madre los vasos de leche los insumos para que den la leche el proceso logístico me demora un mes y medio dos meses que hago contratación directa porque porque hay desabastecimiento entonces los niños no se van a quedar de tomar su leche la gestante las embarazada a una contratación directa para comprar hojuela para comprar la lata de leche se llama desabastecimiento debidamente compró desabastecimiento inminente contratación directa puede ser cuando las fuerzas armadas van a comprar algunos tanques yo no tengo por qué estar poniendo en publicidad los tanques que me van a vender por ejemplo alemania son secretos de estado pero obviamente la contraloría debe estar pues enterada no si no hacen también pudiera haber digamos malo manejo del ejército de la marina no comprar unos unos anfibios entonces las fuerzas armadas pero previamente coordinada con la contraloría si hay un solo proveedor que me haga venderme el único equipo médico que solamente hay un solo proveedor yo no voy a estar pues agarrar y poner una licitación pues no si solamente hay uno que me vende ese equipo ya pues una contratación directa no su nombre lo dice ya ya no tengo muy en cuenta la ley de contratación es directo pero tiene sus sus razones no servicio personalísimo porque es la única persona que tiene determinado conocimiento es el único que hay en el mercado en todo el Perú lo contrato a él solo pero por qué porque él solo de frente sin concurso un servicio es concurso público doctor sí pues pero es el único que tiene ese conocimiento servicio personalísimo hago contratación directa no es cierto la publicidad pues porque hay un solo comercio hay un solo república un solo no caribeña no la publicidad los servicios de consultoría cuando es lo único que conoce para una investigación arrendamiento de bienes hay miren hay un servicio de asesoría legal que son los únicos que tienen conocimiento es decir servicio educativo hay una serie de razones cuando voy a hacer contratación directa pero de todas las razones de contratación directa que ustedes no van a ser logísticos por lo menos si aprendan lo siguiente cuando hay contratación directa ante una situación de emergencia por ejemplo un terremoto un tsunami cuando hay desabastecimiento inminente también tiene que ser contratación directa porque no hay esos insumos cuando por ejemplo hay una situación de emergencia sanitaria el COVID epidemia del COVID epidemia del dengue ahí tiene que hacer una contratación directa porque si no si yo voy a hacer un proceso logístico de medio millón de soles no cierto una licitación mes y medio voy a esperar los hospitales van a esperar mes y medio dos meses incluso para que tengan uniforme mascarilla se van a morir por los trabajadores personal asistencial haya una contratación directa por una emergencia sanitaria por una emergencia por una catástrofe desabastecimiento inminente ahí son razones las fuerzas armadas que compran equipos médicos contrataciones directas estos son los seis procesos es el que le dije no acá hay uno solo licitación concurso adjudicación dos consultores tres comparación de precio cuatro subasta inversa cinco y contratación directa miren en qué diferencia licitación del concurso concurso público ambos tienen un precio de cuatrocientos ochenta mil o más licitación y concurso público ambos es el monto pero el lo lo viene son para licitación concurso es para servicios ejemplo un ejemplo a ver el hospital carrion del callao va a contratar una empresa de seguridad van a estar con sus armas van a estar vigilantes en las instalaciones a la empresa le va a pagar le va a pagar cincuenta mil al mes porque son como treinta vigilantes cincuenta mil al mes por un año cuánto es cuánto es cincuenta mil por doce meses cuánto es respuesta quien multiplica cincuenta mil soles mensuales por doce meses cuánto es el monto total nadie multiplica cinco por dos diez seiscientos mil quinientos mil no cierto no es quinientos mil seiscientos mil ya cincuenta mil por doce seiscientos mil si es seiscientos mil basta que sea cuatrocientos cuatrocientos ochenta mil o más para que sea licitación o concurso público entonces como es seiscientos mil tiene que ser licitación o concurso cuál de los dos va a ser voy a contratar el servicio de seguridad que licitación o concurso respuesta dos segundos cuál es concurso porque es un servicio de seguridad seguridad limpieza confesionar uniforme son servicio entonces era un concurso público pero si yo voy a comprar un tomógrafo vale tres millones de soles tomógrafo es un bien que hago licitación o concurso público con un tomógrafo que es tres segundos de respuesta si voy a comprar un tomógrafo un resonador que vale tres millones de soles pasan los cuatrocientos ochenta mil que hago licitación o concurso público voy a hacer ¿ah? ¿qué voy a hacer? licitación licitación si voy a comprar cada computadora vale vale mil dólares y voy a comprar sesenta computadoras como son sesenta computadoras sesenta por mil dólares sería sesenta sesenta mil y si lo multiplico por cuatro soles en dólares son doscientos cuarenta mil computadoras son bienes pero no hay licitación licitación es cuatrocientos ochenta mil para arriba es adjudicación simplificada cuando yo compro de treinta y nueve mil seiscientos casi cuarenta mil a cuatro a cuatrocientos ochenta mil menos es una adjudicación simplificada entonces el monto es el que te va a decir si es licitación o es adjudicación licitación o concurso es cuatrocientos ochenta mil para arriba igual o más pero cuatrocientos ochenta mil si son bienes licitación cuatrocientos ochenta mil soles si son servicios es concurso público las obras es licitación pero a partir de los dos millones ochocientos mil solo pero si el monto a comprar es de treinta y nueve mil seiscientos casi cuarenta mil a menos de cuatrocientos ochenta mil se llama adjudicación simplificada posee lo mismo pero cambia el monto y la adjudicación simplificada es para bienes o servicios voy a comprar por ejemplo voy a comprar diez equipos de electrocardiogramas diez mil soles cada equipo diez equipos cien mil soles si voy a gastar cien mil soles cien mil soles por comprar diez equipos de electros es cuatrocientos ochenta mil bienes como es cien mil soles debajo de cuatrocientos ochenta mil sería una adjudicación simplificada ¿no es cierto? porque pasa no pasa de cuatrocientos ochenta mil y son bienes pero la adjudicación simplificada que va de casi cuarenta mil a cuatrocientos ochenta mil se aplica para bienes y se aplica para servicios si yo mi empresa es chiquita y voy a contratar una un servicio un servicio de limpieza y hemos dicho que adjudicación simplificada puede ser bienes o servicio y ese ese servicio de limpieza voy a gastar más o menos diez mil soles diez mil soles al mes y lo voy a contratar por seis meses medio año seis meses por diez mil sería sesenta mil soles y hemos dicho que adjudicación simplificada va de treinta y nueve mil seiscientos a cuatrocientos ochenta mil como son sesenta mil soles es una adjudicación simplificada servicios o bienes son adjudicación simplificada los consultores individuales voy a contratarme a Luisa que es una trome ha estudiado salud pública en Inglaterra estuvo en Estados Unidos estuvo en Cuba y quiero que me haga una asesoría para mejorar la salud pública del Perú yo soy un ministro de salud y quiero mejorar la gestión la presidente me ha designado ministro de salud pero ese esa persona lo voy a contratar cuánto le voy a pagar consultor individual le voy a pagar entre treinta y nueve mil seiscientos a sesenta mil por el trabajo obviamente es una persona me va a hacer el servicio no va a hacerme un informe cómo mejorar la salud pública consultores individuales son servicios cuyo monto va de treinta y nueve mil a sesenta mil comparación de precios voy a comprar diez diez televisores en marzo a dos mil dólares serían diez por dos dos mil dólares veinte mil dólares cuatro veinte mil dólares veinte mil dólares a cuatro soles ochenta mil soles ¿qué hago para el televisor? ¿hago comparación de precios ochenta mil soles o hago adjudicación simplificada? ¿quién responde? a ver si me vale ochenta mil soles los diez televisores comparación de precios hasta setenta y cuatro mil doscientos cincuenta me paso del monto ochenta mil soles tengo que hacer una adjudicación simplificada desde treinta y nueve mil a cuatrocientos ochenta mil pero si yo lo que voy a comprar comparación de precios hay en el mercado hay disponibilidad pero no pasa de setenta y cuatro mil dos cincuenta ya no hago por el monto no hago adjudicación esto es más rápido comparación de precios sea bienes o sean servicios la subasta interna puede ser doscientos mil trescientos mil pero debe pasar de treinta a nueve mil seiscientos y la contratación directa por ejemplo voy a voy a comprar digamos algunos insumos reactivos porque ha habido una catástrofe una emergencia sanitaria desabastecimiento la contratación directa pasa de treinta nueve mil seiscientos hasta más mayor puede ser trescientos mil puede ser cien mil mayor de treinta dos mil seiscientos entonces esto es los procesos de selección y qué proceso van a utilizar va a depender del monto del monto del dinero a contratar depende si licitación pública concurso adjudicación simplificada consultores individuales comparación de precios subasta y contratación directa depende del monto este es un monto del dos mil veintitrés está vigente la ley de presupuesto dos mil veinticuatro de repente el monto sigue aumenta un poco el monto es igual en bienes y servicios pero una cosa es comprar bienes que licitación si es un servicio se llama concurso público para adjudicación simplificada puede ser bienes o servicios el consultor es una persona que me da un servicio nada más comparación de precios subasta inverso contratación puede ser bienes o servicios las obras puede ser siempre licitaciones o adjudicación simplificada y la obra puede ser una contratación directa si quiere urgente porque todo un ejemplo mala suerte no hay ningún hospital no hay hospital seguro todos se cayeron un terremoto a una una obra pues por contratación directa no obras hasta ahí está claro no cuando hago contratación directa 10 segundos de respuesta cuando hago contratación directa o sea no hago el proceso de logística como que no tengo en cuenta la ley de contratación en qué caso hago contratación directa le dije como 6 dígame 1 2 cuando respuesta 5 segundos catástrofe catástrofe una catástrofe un terremoto un desastre de la naturaleza o desastre por el hombre un incendio de grandes proporciones catástrofe emergencia sanitaria desabastecimiento inminente compra de de municiones armamento misiles poetes por las fuerzas armadas el ejército ahí hago contratación directa quiénes son los que van a dar la buena pro miren ustedes hay un comité de selección son tres personas el comité de selección son tres personas que van a dar la buena pro el comité de selección se encarga de la licitación pública o concurso público licitación es igual o mayor de cuatrocientos ochenta mil bienes licitación pública si es un servicio es concurso público ellos son los que van a decidir qué empresa va a ganar lo mismo para un consultor individual que va de treinta nueve mil seiscientos a sesenta mil hay un comité tres personas por ejemplo voy a comprar voy a comprar un mamógrafo que me vale ochocientos mil soles el comité de selección que van a decidir a quién le voy a comprar adjudicación el mamógrafo si va a ser un mamógrafo de de estados unidos de alemania de china de japón es estas tres personas quiénes son estas tres personas uno representa al director otro representa a logística y otro y otro como es un mamógrafo tiene que ser uno que sea radiólogo pues para la seleccionar si voy a comprar reactivo de laboratorio los tres personas uno desde la dirección otro de logística y otro pertenece al laboratorio porque compro reactivo de laboratorio el comité de selección tiene que ser las personas idóneas y el órgano encargado de las contrataciones es un órgano que pertenece a logística ellos se encargan de la subasta inversa electrónica de adjudicación simplificada comparación de precio y contratación directa entonces la misma logística la misma logística se encarga de la subasta inversa adjudicación simplificada comparación de precios y contratación directa se encarga la logística pero el comité de selección que es algo público en un auditorio con presencia de digamos del notario se invita a la contraloría a su representante cuando son licitaciones o concurso público o selección de consultores individuales cuál es el puntaje cómo van a ganar se necesitan requisitos por ejemplo la capacidad legal documento que acrediten su representación y habilitación para la actividad económica no han visto que sale en panorama en cuarto poder la empresa X ganó la licitación de reactivos para COVID 800 mil soles y de repente esa empresa la buscan y no 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 estaba habilitada para que haga este rubro entonces cómo es que el logístico lo ha ayudado en la buena pro lo denuncia penalmente al comité de selección al director tiene que tener capacidad técnica y profesional si me va a vender electrocardiógrafo equipos médicos tiene que tener la infraestructura el equipamiento y experiencia para darle puntaje pues no la experiencia del postor a quien le doy más puntaje un post uno que tenga experiencia de vender por ejemplo equipo de anestesia cinco años de experiencia o un postor que vende equipos de anestesia no con cinco años sino con cinco meses un año obviamente más experiencia le doy más puntaje entonces hay requisito para la calificación ¿no? entonces ¿cuáles son los factores para evaluar? a ver es importante ¿no es cierto? evaluación plazo de entrega si un proveedor me entrega los electros en un mes pongamos que el puntaje va del cero a diez me lo entrega en un mes le pongo diez puntos si uno me entrega un electro no en un mes sino en dos meses cuatro meses no le pongo diez puntos le pongo cinco seis puntos el proveedor que me entrega más rápido el bien le pongo más puntaje entonces el puntaje técnico depende del plazo de entrega las características también del que del que me vende si ese bien que me vende no me afecta el medio ambiente le doy más puntaje la garantía un proveedor me va me va a vender ambulancias esa ambulancia la garantía de fábrico comercial me da un año el otro proveedor la garantía de la ambulancia no me da un año me da cuatro años cinco años como los Hyundai no los Kia no coreanos entonces el que me da más garantía de su bien de su equipo médico no el que protege el medio ambiente el que me entrega más rápido el bien le voy a dar más puntaje técnico y otros factores que diga el órgano superior de contrataciones del estado del OCE no entonces cualquiera no gana quien decide quién va a ganar el que decide quién va a ganar se llama comité de selección o si es licitación o concurso o consultores individuales si es subasta si es adjudicación simplificada comparación de precio o contratación directa es el órgano encargado que es la misma logística cualquiera de ellos son los que van a dar un puntaje para ver quién gana y ese puntaje acá tiene los factores de evaluación pero puede haber consultoría ¿no es cierto? o de obras que son servicios ahí depende de la metodología después veremos calificaciones ¿no? después veremos cómo calificamos ahí si hay un consultor individual ¿qué califico? la experiencia las calificaciones o sea su currículo o una entrevista si es un consultor una persona que sabe bastante que es un a uno en conocimientos justo ha venido de Inglaterra y está trabajando en el Perú consultor individual un consultor individual el monto se paga de 39.600 a 60.000 soles le voy a pagar 40.000 soles por su trabajo de 4 meses 3 meses lo que yo califico es la experiencia la calificación y la entrevista pero lo que más me va a interesar ¿sabe cuál es? la mayor calificación va a ser ¿sabe qué? la experiencia 60 puntos si la calificación su currículo también pues 30 puntos pero la experiencia ¿cuántos años tiene de consultor? vale 60 esto vale 30 60 más 30 90 y la entrevista vale pero la entrevista es poquísimo pues la entrevista es 10 puntos entonces uno gana por la experiencia entonces ahora veremos la licitación pública ¿no? habíamos hecho que ir a concurso y licitación miren ustedes cómo es la licitación pública todos ustedes van a vender electrocardiógrafos tienen su empresa que van a vender de repente equipos de anestesia venden ustedes reactivos para laboratorio venden placas de rayos X venden pinturas artículos de ferretería venden bienes o tienen su sastrería su moda si venden servicios de ropa su uniforme pues bien si es licitación pública tienen que ser puro bienes porque son uniformes servicios seguridad es concurso público licitaciones son bienes hay la convocatoria ustedes se van a registrar pero pueden tener alguna duda le preguntan al de logística ese electrocardiógrafo quisiera que me digan si va a ser de tres canales o va a ser de un canal nada más ellos que tiene que el comité de selección te tiene que responder a esa consulta porque esa consulta y observaciones tienen 10 días para que para que no exista dudas pero cuál es la diferencia de consulta y observación cuando hay alguna duda es una consulta si ustedes creen que está dirigido el procedimiento porque le quieren dar a alguien que es un amigo del comité de selección hacen la observación señores miembros del comité ese equipo de rayos X portátil usted me dice que tiene que tener un ángulo su cabezal un ángulo de 40 grados quiere decir que si yo tengo 20 grados tengo 30 grados no puedo participar porque pone solamente 30 entonces de repente de 10 participantes solamente uno tiene 30 grados y ese es el que va a ganar pues los demás van a estar fuera porque tienen 20 grados no tienen 30 grados entonces usted hace una observación porque 30 y el comité le tiene que le tiene que contestar sí o sí pues no de repente cambia de 30 a 20 o de repente dice no tiene que ser 30 sí o sí ya tendrá que tener su razón luego que ya han hecho consultas o observaciones que significa algo dirigido una consulta dirigida es una observación uno tiene 10 días ustedes pero en 5 días le tiene que contestar el comité luego ya tienen la luego que hay consultas y observaciones se llama bases integradas ¿no es cierto? bases integradas si ustedes no están contentos con lo que le dice el comité de selección se quejan a la OCE y la OCE tiene 10 días para responderle y darle la plana al hospital al comité de selección o darle la razón como quiera que sea viene la regla definitiva que se llama integración de bases luego presentan las ofertas tres personas están vendiendo electrocardiógrafos tres personas están vendiendo artículos de ferretería tres personas están vendiendo reactivos equipos médicos entonces ya comienzan a presentar sus ofertas y viene la calificación recuerden que la calificación la calificación va a depender del plazo de entrega del bien va a depender de las características un bien que preserve el medio ambiente cuánto de garantía le va a dar el bien hay otros factores hay personas que venden por ejemplo equipo rayos X y le dicen al comité si a mí me dan la buena pro yo los capacito tres meses a sus radiolos le doy un un viaje pagado a España un estado hace una semana ya eso entra en la calificación que no es cierto y además de esa calificación técnica interviene pues el precio siempre damos la buena pro al que es precio más barato entonces con ese puntajo técnico y económico viene el otorgamiento de la buena pro termina la licitación todo esto vayan sumando pues registran unos días diez días para consulta cinco días para responder puede ir a la a la a la órgano superior de contrataciones esto es casi es su mesa una licitación un mes por eso en una emergencia no van a demorar un mes en la buena pro comprar reactivo mascarilla ya en una emergencia es una contratación directa ya dos o tres días nada más ya no son treinta cuarenta días el concurso público es lo mismo que una licitación va de cuatrocientos ochenta mil soles a más pero ya no son para bienes sino es para los servicios ¿no? para los servicios ¿ya? entonces para consultorías ¿no? de obras o servicios en general es el concurso público igual recuerden que igual que la que digamos la licitación hay convocatoria registro de participantes igual que la licitación hay consultas y observaciones que son diez días tienen ustedes el comité especial el comité se le dio le va a responder en cinco días máximos si no están de acuerdo con su respuesta lo llevan al tribunal de contrataciones que es la máxima instancia que tiene diez días para responder y de acuerdo a eso tienen integración de bases presentan las ofertas califican ese servicio la experiencia del postor la garantía de los uniformes etcétera etcétera y otorgamiento de la buena ese es el concurso público la adjudicación simplificada eso no solamente es el monto el monto es menos de cuatrocientos ciento ochenta mil de treinta y nueve mil seiscientos cuatrocientos ochenta que no solamente es el monto es para bienes y servicios es el tiempo recuerden que la consulta y observación cuánto tiempo me demora en la consulta y observación se demoraba diez días aquí solamente demora en adjudicación simplificada dos días cuánto tiempo responde en la consulta y observación no era cinco días sino dos días cuando era una licitación o concurso la consulta y observación era diez días y yo respondí el comité en cinco días diez más cinco quince días cuando esa adjudicación simplificada la consulta y observación ya no son diez sino dos días y la solución de consulta y observación ya no es cinco días como la licitación o concurso sino dos días no es diez y cinco quince sino dos y dos cuatro días la adjudicación simplificada es más rápido entonces igual se puede solicitar las bases la O se contesta se integra la base la presentación de oferta se califica y buena pro entonces una adjudicación simplificada no demora un mes y medio va a demorar menos de un mes en veinte días más o menos es más rápido entonces tú dirás y por qué no hacemos toda adjudicación simplificada si es más rápido porque la adjudicación simplificada necesita un precio de bienes o servicios de treinta y nueve mil seiscientos a cuatrocientos ochenta mil si el bien o servicio es cuatrocientos ochenta mil o más me obliga a hacer licitación o concurso público el monto es el que manda pues no el monto ¿qué pasa? si hay un empate ¿qué sucede? si hay un empate ¿qué hacemos? si hay empate previamente pasamos lista Aguilar presente doctor Albornoz presente doctor buenas tardes Altamirano presente doctor buenas tardes presente doctor buenas tardes Amado Amado presente doctor Ábalos Ayala Ayala presente doctor Valdión presente doctor Barrantes Barturén Basilio Bustamante Bustamante presenta doctor Tinsa Cabrera Canaza presente doctor Buenas tardes presente doctor Buenas tardes Carrasco Castro Castro presente doctor Buenas tardes Papi Papi presenta doctor Cruce presente doctor Buenas tardes Cuya Cuya presente doctor Buenas tardes Pienda Cruce presenta doctor Buenas tardes Del Carmen presenta doctor Buenas tardes Díaz Díaz presente doctor Domínguez Espejo Doctor Domínguez, disculpe Presente ¿Quién? Domínguez, doctor, presente Espejo Fernández Presente, doctor Flores Aburto Flores Andrade Flores Pozo García Álvarez Presente, doctor González Ropigliosi Presente, doctor González Ropigliosi Guerrero Guerrero presente, doctor Guamaní Guapaya Guamaní presente Ya, ya Landa presente, doctor Malky Marín Martel Malky ¿Está presente? Sí, doctor, presente Malky Marín Martel Martínez Presente, doctor Medina Medrano Medrano presente, doctor Dos faltas tienes Medrano Mejía Presente, doctor Mejía Groner Presente, doctor Mendiola Presente, doctor Mendoza Presente, doctor Mendoza Maguiña Presente, doctor Buenas tardes Mendoza Maguiña Mendoza Vera Presente, doctor Mendoza Vera Sarina Viso Moreno Muñoz Presente, doctor Sarina Viso Presente, doctor Muñoz Muñoz Presente, doctor Muñoz Muñoz Vázquez Presente, doctor Ojanama Cordóñez Presente, doctor Buenas tardes Bosco Presente, doctor Buenas tardes Paredes Paredes Presente, doctor Buenas tardes Ponce Quesada Quesada Presente, doctor Buenas tardes Tana Presente, doctor Quintana Ispe Rapre Rojas Rojas Presente, doctor Buenas tardes Romero Samanés Presente, doctor Samanés Sánchez 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 Chávez Presente, doctor Sánchez Ortiz Sandoval Sandoval Chávez Presente, doctor Sandoval Osorio Sotomayor Tipismana Tipismana Presente, doctor Buenas tardes Torres Torres Presente Turbisco Turbisco Presente, doctor Tueros Tueros Presente, doctor Vargas Vargas presente Vázquez Vega Vega Tapulima Vilca Tapulima presente doctor Vilca Vilca Tapulima presente doctor Vilca Tapulima Vega no está Villorduña Listo Alguien más no me digan que el micro Se falló Me llegó a escuchar doctor Doctor Mi compañera Rafa está presente en el chat Yo voy a escucharme doctor disculpe En el chat A ver el chat Carol de Los Ángeles Barturén dice Su chat está mal Barturén Veo en el chat Rafa ¿Qué? Listo Ya no hay más Doctor este No No sé si me llevo a escuchar a mí Vilca Porque le estoy diciendo presente Vilca Saray No te Sí, sí Presente Ya ¿Usted llegó a escuchar a Barrios? Gracias doctor Ya A Barrios llegó a escuchar doctor A Barrios no está falto Ya presente ¿Qué más? Basilio presente doctor Por favor Basilio Ya ¿Qué más? Doctor Charapaki Por favor doctor Charapaki Recién están entrando ustedes Doctor Flores Poso ¿Qué? Charapaki Sánchez Ortiz Ya está presente Sánchez Ortiz Doctor Mesarina Viso No sé si le llevo a escuchar Ya está escribiendo en el chat Mesarina Viso Mesarina Ahí Mesarina Viso ¿No? Sí doctor Seguimos Entonces Ahora vamos a ver las selecciones Doctor Más tardes Sí Ojanama Ojanama Lo demás ya son tardanza pues Si no me la voy a pasar toda la clase con la Pasando lista Ok doctor Acá ya Por esta ya lo que llega más ya es tardanza Dentro de media hora vuelvo a pasar ya Consultores individuales A ver Miren para un consultor individual Se registran todos Todos en el SIACE Son varios Son cuatro consultores Recibo sus documentos Y otorgo la buena pro Y califico Y evalúo ¿No es cierto? ¿Qué cosas luego califico en los consultores individuales? Yo lo que califico es La especialidad Y la buena pro Pero antes de consultor Ah esto se me está pasando el empate ¿Qué pasa cuando hay un empate? A ver cuatro de ustedes han empatado Sea una licitación o un concurso de ubicación Simplicar han empatado ¿Qué hago? Aquí le doy la buena pro Si tiene cada uno de ustedes tienen Dieciocho puntos Cuando hay empate Yo tengo que preferir A las microempresas ¿No? Obviamente Si hay un empate en empresas grandes Medianas o pequeñas Yo debo preferir a las micro A las microempresas A pequeñas empresas Microempresas A ellos los prefiero Si dos microempresas están empatados Voy a preferir a la microempresa Que tiene discapacidad Sus personas Si esa empresa Microempresa Que están empatados Con la otra microempresa Pero una de las microempresas O pequeñas empresas Están Están siendo integradas Por personas con discapacidad Lo prefiero a la microempresa Pero cuyos integrantes Tienen discapacidad Pongamos que siguen Las tres microempresas Tienen discapacidad Porque siguen empate Entonces yo Voy a calificar El mayor puntaje técnico Si es que son consultoría Porque consultoría es la experiencia ¿Y qué pasa si la microempresa Las pequeñas empresas Tienen discapacidad Y por conciencia Todos están empatados Entonces hago el Sorteo a la suerte Cara o sello Ustedes no van a decidir En caso de empate Con sorteo Ojo con el examen Ustedes primero Van a tener en cuenta Las pequeñas empresas Pero si las pequeñas empresas O microempresas Están empatadas Traten de ver Quienes están integrados Por discapacidad Entonces le dan puntaje Primero a las microempresas Por discapacidad Segundo a las micro Y pequeñas empresas Donde no tienen discapacidad Tercero A los que tienen puntaje técnico Y cuarto Cuando hay ya Todo empate Empate por coincidencia Van al sorteo Y eso ya decide La suerte El destino Como le quieran llamar ¿Ya? Acuérdense que siempre Debe estar pues Un juez de paso Un notario ¿No? O alguien de la Contraloría Para que vean Para que vean Que todo esto es Transparente En caso de empate Bien El consultor individual Entonces ¿Qué cosas vamos a calificar? Le dije La experiencia La experiencia ¿Sabe cuánto vale? 60 puntos ¿Y cuánto vale la El digamos La Su currículo ¿No cierto? Sus títulos 30 puntos La mitad ¿Y cuánto vale una entrevista? Me cayó muy bien Habla muy bien 10 puntos Pues de todas maneras 10 puntos 60 más 30 y 10 100 puntos La especialidad La experiencia En esa especialidad La experiencia Vale más de la mitad 60 puntos Entonces ¿Cuándo se da La buena pro? ¿Cuándo Ha tenido más puntaje? Si yo sumo El puntaje técnico El puntaje económico A ese le doy La buena pro El que gana Bueno Todos ganan En caso de empate Se efectuó el sorteo ¿No cierto? Pero según Los que hemos dicho Anteriormente ¿No cierto? El sorteo Ya se hace Pero si hay microempresas Se prefiere la microempresa Si hay microempresas Con discapacidad Prefiero la microempresas Con discapacidad Si no O el puntaje técnico El sorteo Es al final ¿No cierto? Una vez entonces Que se ha obtenido La consultoría Pues se publica En el portal El ganador Ya aquí Estamos hablando Por si acaso La buena pro Pero del consultor Individual ¿No cierto? Acá estamos hablando Del consultor individual ¿Cuál es? ¿Qué es lo que vale más En el consultor? La experiencia Viene la Lo que vale más En el consultor Viene ¿Qué vale más? La experiencia La entrevista O calificación En un consultor ¿Qué vale más? La experiencia La experiencia 60 puntos La calificación Es 30 puntos Y la entrevista Es 10 puntos Ya ¿Qué pasa Si hay un empate Entre 3 consultores O 2 consultores? Todos Tenía Uno tenía 50 Otro tenía La experiencia 50 Otro 60 Pero el otro Ganó en calificación En entrevista La cosa es que han empatado En los consultores Individuales En el empate Obviamente La buena pro Es al que tuvo Más puntaje Seguramente ha tenido Más experiencia ¿No? 60 puntos Pero si ha habido Empate Ahí no vas a estar Microempresa Discapacidad Pues son personas Que no tienen Microempresa Son consultores Individuales Una sola persona No tiene su microempresa Entonces si hay empate Entre dos consultores Ahí se hace El sorteo De frente El sorteo Las otras Las otras partes Cuando hay un empate Es para bienes Y servicios En general ¿No? Pero en este caso Si es un consultor Individual Si hay un empate Entre dos consultores Ya de frente Se hace el sorteo Comparación Comparación de precios Es otra modalidad Yo hago comparación De precios Cuando son Bienes y servicios Que tienen disponibilidad Por ejemplo Quiero comprar televisores Para la sala de espera De los servicios Eso hay en una serie De tiendas Bueno es cierto ¿No? Solamente con tres cotizaciones Pide una cotización A Saga Otro a Iraoca Otra a Electra Y listo Ya tengo tres cotizaciones De los televisores Y el que es más barato Ahí le doy la buena pro Fácil Comparación de precios ¿No es cierto? Obviamente Saga Ripple Electra Iraoca Deben presentar Una declaración Que no es tan prohibido De contratar Con el Estado No han sido suspendidos ¿No? Y le voy a dar La buena pro Aquí en a Saga Electra O a Iraoca A la que tenga Menor precio De los televisores Bueno Porque son tres cotizaciones Entonces el que me está Vendiendo más barato Los diez televisores Los cinco televisores Obviamente Tengo que dar la buena pro No a Saga O a Ripple O a Iraoca Que le tengo confianza Si no al menor precio Porque son tres cotizaciones Listo Si hay empate Ahí no hay microempresa ¿No? Se efectúa el sorteo Bueno Subasta inversa electrónica La subasta inversa electrónica Se hace la convocatoria Van los participantes Se apertura la oferta Y se da la buena pro ¿Cuál es la diferencia? En la subasta inversa electrónica No hay No hay consultas No hay observaciones No tienen que ir a No hay ni consultas Ni observaciones No tienen que ir a Digamos a A la órgano superior De contrataciones Ante la duda Ahí la convocatoria Es rápido Es como un martillo ¿Quién va a dar más? Subasta inversa Pero ¿Quiénes son los que Vamos a comprar Subasta inversa? Cosas que son comunes Hay un catálogo En el acuerdo Marco Por ejemplo Si voy a comprar Para la nutrición De los pacientes enfermos Ajo Cebolla Papa Carne ¿Qué cosa? ¿Qué empresa le voy a comprar La carne? Compro por subasta inversa Porque la carne De re La carne de cabrito Es carne Pues no Comprar Por ejemplo Llantas No importa Llantas Guller Befe Son llantas No tiene muchas diferencias Esa es subasta inversa O sea Hay bienes Que puede ser Por subasta inversa Que son características comunes Comprar llantas Comprar artículos De escritorio No Eso es subasta inversa Pero si voy a comprar Una ambulancia No es subasta inversa Porque una ambulancia Puede ser con aire acondicionado Sin aire acondicionado Con vestidos eléctricos O vestidos mecánicos La caja de cambios manual O es automática Aero no aire acondicionado Pucha Que es una serie de características Ahí no es subasta inversa Pues no Tiene que ir a la licitación ¿No? ¿Cuándo es la contratación directa? Cuando hay emergencia Desabastecimiento Catástrofe Emergencia sanitaria ¿No? Entonces Solamente se invita A un solo proveedor Pues ahí no tiene que ir Cuatro De frente Le digo a fulano de tal Que me Que me venda El bien o servicio Porque es una contratación directa Pero es porque hay un desastre Una emergencia sanitaria Desabastecimiento inminente Compra de armamento Por las fuerzas armadas Solamente a un proveedor Ya no van a estar Tres, seis, ocho proveedores Ya no hay licitaciones Concurso, adjudicación Ya nada Rápido Le doy la buena pro Porque es una emergencia Pues es un desastre No tiene su razón Dicho oferta Obviamente tiene que tener Con las características técnicas No porque es un proveedor Me va a vender cualquier cosa Tampoco eso no es ¿No? Atuaciones preparatorias Y contratos se celebran De acuerdo a ley Contrataciones directas Tiene sus causales En qué momento Pero muchas veces Se declara desierto ¿No? Cuando se declara desierto Se declara desierto Por ejemplo Cuando no hay oferta Pues nadie se ha presentado Para vender electros No se han presentado Para una empresa de seguridad No hay postores Tiago Aquí no hay la buena pro Se declara desierto Entonces procedimientos Se declaran desierto Y vuelvo a hacer Otra convocatoria ¿No? Si son licitaciones O concursos Que demoran mucho Ya por segunda vez Ya hago adjudicación Adjudicación simplificada ¿No? Su base inversa Cuando declara desierta Entonces hago adjudicación También simplificada Entonces a veces A veces La buena pro No se da Porque se declara desierto Muchas veces Se declaran desierto Porque yo pongo Un precio muy bajo Un electrocardiógrafo Yo pongo Que quiero comprar Un electro De dos mil soles Ninguna empresa Te va a vender Por un electro Dos mil soles Eso era hace diez años Entonces se declara desierto Porque el precio Ha estado muy bajo Hay que tener cuidado Hay que tener precio de mercado Por eso necesitamos Después de la selección Una buena programación ¿Se acuerda? Precio de mercado Entonces el proceso De selección ¿Se puede cancelar? Sí, se puede cancelar Antes de la buena pro Entonces hay que ver La manera Por qué lo voy a cancelar ¿No? Por ejemplo A ver Más que leerlo Yo voy a Yo voy a hacer Un proceso de licitación De unas ambulancias Dos ambulancias Me están costando Unos Quinientos mil soles Dos ambulancias Equipadas Pongamos Pero esas dos ambulancias Que valen medio millón Es una licitación pública Pasa a los cuatrocientos ochenta mil Son ambulancias Mercedes-Benz Por ejemplo De Alemania Bien equipada ¿Puedo cancelar La buena pro? ¿Puedo cancelar El proceso? Sí Antes de dar La buena pro Antes de dar La buena pro O sea El proceso De que se han inscrito O consultas Observaciones Todo eso Ya no Pues Antes de dar La buena pro Decir quién gana Yo lo puedo cancelar El proceso ¿En qué caso? Si de repente Un amigo Me está regalando Dos ambulancias De Estados Unidos Son de segunda mano Pero están nuevas O de repente No tengo presupuesto Si me regalo Una ambulancia Desaparezco La necesidad ¿Para qué voy a hacer Buena pro De dos ambulancias Y me están dando Dos gratis Nueva Jersey Los peruanos De Nueva Jersey Están regalando A un hospital Porque ellos nacieron Su familia Se atendieron En el hospital Casimir Ulloa Entonces Cancelo el proceso De selección Antes de dar La buena pro Porque ya desaparece La necesidad O de repente Mi presupuesto No me alcanzó Ya no me va a alcanzar La plata Cancelo el proceso De selección ¿Puede cancelarse El proceso de selección? Respuesta sí Pero antes de dar El otorgamiento De la buena pro Y siempre y cuando Desaparezca la necesidad Ya no tengan Presupuesto Controversias Controversias es cuando No están de acuerdo El que pierde No está de acuerdo Entonces van a apelar Si ya La buena pro En una apelación Lo resuelve el director Del hospital Loaiza Pero si Si es cincuenta UIT La UIT está Cuatro mil novecientos Cincuenta Casi cinco mil Cinco por cinco Veinticinco Si la buena pro Es de doscientos Cincuenta mil O sea cincuenta UIT Ya no ve Loaiza Tiene que irse Al tribunal De contrataciones Cuando supera Los cincuenta UIT Para ver a quién Le da la razón ¿No es cierto? El tribunal De la OCT ¿No? El tribunal Entra en la apelación Cuando el monto Pasa los Vienes o servicios Cincuenta UIT Si es menos Lo resuelve la misma Entidad el director ¿No? Le puede enmendar la plana Al comité de selección De logística ¿Qué cosa No se impugna Obviamente La contratación Directa Ustedes pueden impugnar En una emergencia Sanitaria En una catástrofe No pues Eso ya no se No se puede impugnar Las contrataciones Directas Ni tampoco Cuando están recitando Los participantes No puedes impugnar Porque es libre concurrencia Los documentos Cuando ya están En integración De base Ya son la regla Definitiva Más antes Pero ya Cuando llegan Integración No puedes impugnar Ni actuaciones Preparatorias Eso no puedes impugnar Tiene que seguir El proceso logístico Cuando es recurso De apelación El recurso De apelación Tienes ocho días hábiles Cuando ha dado La buena pro Tienes ocho días Para apelar Cuando es adjudicación Simplificada Selección de Constructores individuales Ya son cinco días Nada más Entonces Esos son los plazos Ya Eso ya Eso ya es más Proceso logístico Pero ahí se lo dejo Para que sepan Que hay proceso De apelación Que va de ocho A cinco días Luego que todo está bien Viene el contrato La tercera fase Primera fase Es Etapa preparatoria Segunda Los métodos de selección Licitación Concurso público Tercero El contrato Y su ejecución Hay que firmar El contrato Entre el que ganó La buena pro Y la empresa ¿No es cierto? Y el contrato Se puede perfeccionar ¿No es cierto? Fíjense ustedes ¿Qué es lo que tiene que saberse En el contrato? Los requisitos Primero Si ustedes ganan La buena pro Para vender ambulancia Vender digamos Este Van a vender Equipos médicos No pueden estar Impedidos de contratar Con el Estado Ustedes pueden haber sido Proveedores Los ha sancionado Y sancionados Impedidos No pueden ya pues Están impedidos Tú tienes que Demostrar que no estás Impedido la OCI Tribunal de Contrataciones Te va a dar un documento Que estás hábil Tienes que ver Que tienes que tú Firmar el contrato Y tú tienes que estar Por el dueño de la empresa Con facultades Para firmar el contrato Tienes que pedirme Tu cuenta interbancaria Te voy a dar Trescientos mil Cuatrocientos mil Ochenta mil No te pago en efectivo Te noten en depósito En cheque A tu cuenta ¿No es cierto? Y tiene que haber garantías También en el contrato ¿Cuándo? No sé Hay resolución Por incumplimiento Si tú ganaste La buena pro Pero no cumples El contrato Te resuelvo La buena pro Si tú estás Demorándote La ambulancia Tenía que llegar El por ejemplo El seis de noviembre Y resulta que estamos nueve Te estás demorando Siete, ocho, tres días Yo tengo que penalizar Pero yo te penalizo Hasta un diez por ciento Si ya te paso por diez Te demoraste muchos días Y ya pasó el diez por ciento Del monto Si es un millón Diez por ciento De cien mil Ya no te puedo seguir Penalizando Simplemente ya disuelvo El contrato Por incumplimiento O si tú paralizaste La obra También hay Caso de incumplimiento Resuelvo el contrato Hay causa Porque resuelvo El contrato Entonces hay todo Un procedimiento Primero yo te voy A notificar Te doy un plazo De cinco días Y si no me respondes Adecuamente Resuelvo el contrato Te notifico Con carta notarial ¿Se puede modificar El contrato? Sí Adiciones y reducciones Yo puedo modificar Si por ejemplo Yo te puedo dar Veinticinco por ciento Del monto Del contrato original Si en un contrato Tú demuestras Que han subido las cosas Yo te puedo dar En ese contrato Un veinticinco por ciento Más del monto original ¿No es cierto? Pero siempre y cuando Tenga presupuesto Si vale cien mil soles Veinticinco por ciento Sería Veinticinco mil soles Y yo te puedo dar Un adicional ¿No es cierto? O sea Del monto del contrato Porque subieron las cosas Igual Te puedo reducir Hasta un veinticinco por ciento Más o menos Un veinticinco por ciento ¿Te puedo ampliar el plazo? Claro que sí Para no penalizar Te puedo ampliar el plazo Si tú me traías tu equipo El seis de noviembre Estamos jueves Nueve de noviembre Y todavía no han entrado Al almacén Los equipos Pero ha habido derrame Del petróleo Ha habido unos piratas En el mar Que te han asaltado Ha habido un inconveniente Tú me lo demuestras Yo no te voy a penalizar Te voy a ampliar el plazo Porque hay razones Hay motivo Hay retraso ¿No es cierto? Que no tienes tú el culpa De repente hay una tormenta Y el barco Y el barco no pudo avanzar El avión tuvo que aterrizar Entonces si hay razones Que me demuestran No te penalizo Te amplio el plazo En el contrato Siempre y cuando Haga razón Entonces el contrato Alguien El almacenero Tiene que haber recepción Y conformidad De las cosas que llegan El equipo Conformidad Que Que damos De los guantes De los reactivos ¿No es cierto? Si hay observaciones Tiene 10 días Para que lo resuelva Pues no 10 días Para que lo resuelva Entonces Bienes y servicios Y consultoría Eso no No es ese Es más en detalle En un contrato Te puedo adelantar El pago Sí Pero hasta un 30% Si tú vas a Venderme algo Que vale 100 mil soles Como te falta Capital Yo te debo pagar Los 100 mil soles Cuando me entregaste El bien o servicio Pero te puedo dar Un adelanto Hasta un 30% Si es 100 mil soles 30 mil soles Te puedo dar Un adelanto Hasta máximo 30 mil Es decir Hasta el 30% Del monto Del contrato Para que juegues Pues no Ya tú debes tener capital No te puedo dar todo Tampoco te puedo decir Me traes Y te pago los 100 mil soles Te puedo adelantar La ley de contrataciones Dice Pero siempre y cuando sea Hasta un 30% Que son contrataciones Complementarias Dentro de los 3 meses A la acumulación Del contrato Puedo contratar Complementariamente Vienes y servicios No Pero hasta un máximo Del 30% Del monto Del contrato original Por ejemplo Yo he contratado Sacos Tengo 30 médicos Y ya contraté Un saco blanco Para los 30 médicos Pero resulta que Dentro de los 3 meses Que contraté Resulta que han entrado 5 médicos más Los he contratado Ya no tengo 30 médicos Sino 33 médicos Esos Y no pasa Del 30% Del monto A la misma A la misma empresa Lo puedo decir Oye Hazme 3 sacos más Porque hay 3 médicos más No le voy a decir Nuevo proceso logístico Pues Eso se llama Contrataciones complementarias Si estoy dentro De los 3 meses De dar la buena pro Y el monto No pasa del 30% A la misma empresa A dedo Le puedo decir Que me lo haga Pero tiene que ser Un 30% Del monto El contrato original Y dentro de los 3 meses ¿No? Contrataciones complementarias Si, el resto ya no Bien ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Alguien vino? Sí, doctor Disculpe Llegué un poco tarde ¿Quién es? ¿Me han pedido? Cabrera Cruces, doctor ¿Cuál? Cabrera Cruces Cabrera Cruces Tarde ¿Qué más? Doctor Moreno Garro Moreno Medina Castillo, doctor Moreno Tardencito ¿Qué más? Ojanama Chin, doctor Medina ¿Quién es? Medina Castillo, doctor Medina Castillo Ojanama, doctor Gusti Gutiérrez, doctor También Medina Castillo Ya Gutiérrez Ojanama también Ojanama está presente Gutiérrez ¿Ah? Voy a dejar de porque se están enterando lo tarde que